Está a punto de salir Airsports FC24 para Nintendo Switch Y muchos de vosotros aún tenéis muchas dudas Así que si todavía no tienes reservado el juego Después de ver este vídeo Te aseguro que no vas a tener ninguna duda Primero de todo es que este juego cambia por completo Y eso va a hacer que veamos por primera vez En Nintendo Switch Un juego de fútbol como Dios manda Ya que desde el primer momento los mismos creadores Nos han informado que han trabajado como nunca En este juego para Nintendo Switch Para que lo podamos jugar y disfrutar Igual que los de Playstation 4 y Xbox One Algo que hasta ahora nunca habíamos pensado Ya que siempre nos dejaban por debajo de dichas consolas Todo este cambio primero va a ser gracias al nuevo motor gráfico Frostbite El cual va a hacer que veamos a los jugadores Y los detalles mucho más realistas De lo que lo veíamos a día de hoy con los otros FIFA Que te recuerdo que lo que hacían en los otros FIFA Eran actualizar las plantillas Actualizar los estadios Meternos dos o tres cositas Y ya está Y es que este año han hecho un cambio total Donde añaden muchas más ligas Y aquí ya aprovecho para responder esta pregunta que me habéis hecho ¿Estará la liga femenina española? Pues sí que va a estar Y además va a encontrar con otra liga más femenina La Google Pixel Frog Que es la Bundesliga femenina Esta más la Liga F Que es la española Se van a sumar a las restantes que ya estaban Como la Blackest Women Super League La D1 Arkema La Nacional New Women Soccer League Y la UEFA Women Champions League Aparte de todo esto Uno de los grandes cambios que vas a notar Nada más entrar en el juego Es el modo Ultimate Team Que va a ser igual que el resto de las plataformas Como PlayStation 5, 4, Xbox y PC Es decir, vamos a poder jugar el modo Rivals Clasificatorio Foot Y Foot Champions Tal y como seguro que has visto A tus youtubers favoritos Pero esta vez con tu Nintendo Switch Para demostrar que eres el mejor del mundo En esta consola Pero bueno, tampoco son todas las cosas buenas Esta es una de las preguntas Que más me estéis haciendo en los comentarios de los vídeos Si se necesita el online para poder jugar Pues lamentablemente sí que se necesita Bueno, siempre que quieras meterte a jugar Contra otra gente de otro sitio Es decir, en el modo online En el cual vas a poder competir con tu equipo O con tu jugador Contra el resto de jugadores del mundo Pero si tú lo que quieres jugar Es el modo carrera entrenador O el modo carrera jugador Ahí no te va a hacer falta el online Pero cracks Mi recomendación es que lo tengáis Para poder mejorar cada vez tu nivel Otra de las preguntas que me estáis haciendo Es que si va a haber equipo leyendas Pero antes de quitarte esta duda Te recomiendo que si tienes alguna Vayas ahí abajo Y me la dejes con un comentario Y claro, un fuerte like Y además, te invito a que vayas al canal A ver todo esto Respecto a la pregunta Si iba a haber equipo de leyendas Todavía no sabemos nada Lo que sí sabemos Es que va a haber sobres Donde van a salir esos jugadores leyendas Y ahora que estamos hablando de leyendas Para poder conseguirlas más rápidas Te voy a dar un pequeño consejo Que si vas al enlace de la descripción Entrarás en IEGM Donde vas a poder comprar monedas Y si encima utilizas el código SoyB en la página Vas a disponer de hasta un 5% de descuento Pero espera Porque si todavía no te ha bastado Para quitarte esas dudas Si te vas a comprar este juego o no Con todo lo que han puesto este año Del modo carrera entrenador Modo carrera jugador Rivals Clubs Momentos Volta a fútbol Uno de vosotros Me hizo una gran pregunta ¿Se pueden hacer torneos locales Para jugar entre amigos? ¿Se pueden crear torneos en línea? Pues desgraciadamente No Hasta ahora Puede haber actualizaciones Y tenemos El modo Clubs Así que podemos Hacer De todo Así que dale click A este vídeo Porque por fin Llega el juego Que todos estábamos esperando De fútbol Dale click Que te espero Aquí ¡Suscríbete!